Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridianos. Me encuentro en esta oportunidad con el Comisionado Nacional de Copeco, don Carlos Cordero. En las próximas horas o en los próximos días se habilitará una parte del Centro Cívico Gubernamental. ¿Qué parte y con cuánto espacio se va a poder contar? Comisionado, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Estamos nosotros desde este día trabajando en lo que es la habilitación de la segunda torre, la torre B, donde se va a establecer un centro de triaje para darle mayor capacidad de atención al entorno del hospital escuela. ¿Con cuántas camas se va a poder contar y con qué más va a contar ese triaje que se va a habilitar en la segunda torre, como usted nos dice, del Centro Gubernamental? Bueno, en ese sentido, precisamente ahorita se están definiendo un promedio entre 50 a 100 camas. Son áreas para estabilización más que todo y esa proyección viene en lo que pueda haber a futuro, de acuerdo a la tendencia que se da por la falta de cumplimiento que hay por parte de la población de las medidas de protección. Y ahí pues van a contar con clínicas para la atención de las personas, con el laboratorio para poder estar haciendo las pruebas, con farmacia para aquellos que ameritan el medicamento, y la parte de estabilización que es la que van a estar cubriendo con las camas que se instalen. En todos los centros de triaje se cuenta también con oxígeno, el que va ampliándose cada día más. ¿Todavía no tienen la fecha exacta en que se va a poder habilitar? Bueno, estamos ya trabajando, esperamos que en el transcurso de esta semana pueda estar ya listo para operar. El que sí aperturó hoy en horas tempranas a las 7 de la mañana fue el triaje que está ubicado en la Universidad Católica. A ver si nos especifica con cuántas camas se cuenta y cuánto personal. Bueno, en la Universidad Católica tenemos la instalación de 35 camas para estabilización, 8 clínicas. Tenemos además 3 áreas de toma de muestra, porque en ellas se espera atender una mayor cantidad de personas. En cuanto a la relación con el INFOB, donde se establecieron 10 camas, luego tenemos la Mayangle, donde hay 20 camas. Ahora en la Universidad Católica se tienen previsto estas 35 camas, y luego seguirá el Centro Gubernamental y la Vía Olímpica posteriormente. Ahora bien, las autoridades del Colegio Médico están analizando o van a proponerle a las autoridades gubernamentales que se cierre el Distrito Central y San Pedro Sula. ¿Han contemplado ustedes esta posibilidad? Bueno, estas son cosas repetitivas que se están hablando desde las mismas municipalidades, donde se han estado haciendo los análisis. Y yo creo que en este momento deberíamos de sumarnos todos al trabajo, todos los equipos médicos, estar respondiendo a las necesidades de la población, porque día a día las condiciones se pueden agravar. Repito de nuevo, lo más importante es que procuremos nosotros guardar todas las medidas que se están dando. El uso de la mascarilla, evitar estar en contacto tan directo con las personas, manejar el lavado de las manos, el uso de gel, solo con un compromiso personal y particular podemos nosotros evitar ser contagiados y que esta pandemia se incremente. Bueno, muchísimas gracias. Declaraciones del comisionado de COPECO en relación, bueno, tocó varios temas todos relacionados con el COVID en los próximos días. Se espera que ya esté habilitada la Torre B del Centro Gubernamental para poder habilitarlo de triaje. No están o no descartan ellos la posibilidad de cerrar Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero no es nada seguro. Lo que sí es seguro que usted, al igual que yo, debemos de seguir las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, retornamos a los estudios de LTV.